...de Kiefer, perdón, lo ha hecho muy bien hasta ahora en el Pentágono y ahora tiene toda la responsabilidad de su equipo y ahí vemos que al final, con posiciones bastante interesantes van a depender muchísimo All Night de Kiefer y Estral de B-Boy Sí, dependen totalmente... ...en contra de Asir, en contra de la Seraphine que tiene muchísima utilidad entonces necesita esta velocidad de movimiento Sí, la verdad es que esa persecución que puede tener con su W también cuando atina algún pilar y con esta persecución más tener la fase veloz va a ser imposible escapar de este Might Ever después del juego en medio asumo así que cuidadito con este junglero, gente el primer dragón de esta partida va a ser uno de los infiernos que va a salir en un minuto y medio más pero me parece que la acción primero se viene en el carril inferior Bolton se lanza con todo nomás y hoy sabe que con el saltito podía y ahí tenemos la primera sangre de Total Play en el carril inferior, Bolton Justamente te lo dije, el campeón más importante de Estral la persona que tenemos que estar viendo es Abiboy en este juego y se lleva la primera sangre lo mejor que le podía pasar a Estral está sucediendo R7 se está mordiendo las uñas porque tiene un comienzo excelente esta Tristana con esta primera sangre de Total Play va a tener mucho romper qué buena iniciación de Gastrux y muy bien seguimiento obviamente ahí con Abiboy hemos visto a Gastrux que ha tenido iniciaciones muy buenas y también ha tenido iniciaciones donde ha fallado bastante justamente en el juego más importante para Estral hace una muy buena y le da esta ventaja a Abiboy como le saca una placa en la cara ¡Uy! ¡Burbujador, Milona y un testenio increíble! antes no le va a importar a nada porque una entrada perfecta por parte de Gastrux para asegurar el asesinato de Grel bueno, termina por asesinar un asesinato Mayrever el segundo de Estral pero aquí quiero destacar lo que hizo Grel porque apenas se dio cuenta que él iba a ir a base inició el dragón aseguró su primer dragón y ya sabemos que el segundo va a ser uno de los vientos reales dando de qué hablar Gastrux uno de los mejores novatos que tuvimos en esta temporada de apertura 2021 ha estado en los dos asesinatos ha sido la pieza clave para esta ventaja que tiene Estral son 400 de oro de diferencia igual no es mucho y esto es más que nada debido a la persona que tenemos en pantalla Ruin tiene muchísima ventaja a través de los súbditos vamos a ver cuál es la siguiente jugada por activa de los equipos hay un heraldo de la grieta disponible en 40 segundos Ruin tiene total control de esta zona, de esta área vamos a ver si Online decide tomar este primer heraldo vamos a ver si van a optar por hacerlo falta pero la acción debe estar a la vuelta de la esquina porque solamente en 10 segundos va a salir el siguiente dragón ya que está de vivo y ahí que va a tener la primera jugada agresiva Gastrux que con una gran entrada puede forzar el destello de ahí nuestro cumpleaños que acaba de caer de una manera o sea, lo acaban de hacer de una manera increíble con esto van a asegurar el dragón y no solo eso porque se van a ir al carril superior también van a enfocar el ojo del heraldo y no solo eso van a tener estas plaquitas un aso un tanto complicado tiene los súbditos a su favor pero no va a poder con esto Online está durísimo gente van a matarlo bajo la tierra y el escudo te salve el escudo Ragnarok que sí va a hacer salvarse a Grel pero no va a salvar a ese vamos a ver si esta pasiva puede hacer algo me parece que salve la tierra y tenemos acción en todos lados nos movemos directamente al carril de la tierra nuestra promesa por naturaleza no levantan por los aires y no se va a morir señores por ahí Lesa va y con un diente guindando pero Gastro lo logra salvar al final del día Gastro que está haciendo el MVP de este juego ha estado en los tres asesinatos y la acción no para oye este B-Boy ¿cómo está el día Pancake? ¿cómo está el día Ragnarok? está bastante soleado B-Boy se lleva el segundo asesinato Pancake 0-3-0 con esta Serafín no le está saliendo nada bien la estrategia se lleva la primera torreta ball del juego Ruida en el carril superior también se lleva un asesinato ventaja de 35 súbditos está muy muy fuerte este NAR puede ser la clave para All Knights para ganar este juego porque en este momento es la única línea realmente que está teniendo un muy buen desempeño en los otros lados por ahí tenemos a Grelia Kiefer que están ok juego medio sobre todo por eso tener un poquito de daño extra nunca está mal vamos a ver vamos a ver porque ahora avanza el tiempo en la partida esto importa bastante porque como ya sabemos no hay más bonificación de oro de las placas lo que sabemos es que la actividad del B-Boy va a seguir y con destello incluido definitiva el Dagnarok tiene pero calculadísimo Relic otro asesinato más para el carrilero inferior de los faraos si esto fuera solo que por ahí estarían diciendo bot beef porque B-Boy y Gastrux están en otro nivel y por otro lado Pancake no le gusta mucho este juego no le gusta para nada esta selección de Seraphine cae su primera torreta del carril inferior Bolt y son 144 súbditos para B-Boy 50 de ventaja este juego es una pesadilla para Pancake en este momento sinceramente sí pero bueno ahí él quiso dijo no a mí denme lo que sea yo soy súper versátil siempre me he caracterizado por eso denme lo que sea la Seraphine está abierta ok denme la no más y bueno ya se terminó su objeto mítico sabemos que en juego tardío funciona pero ahora necesitamos parar a B-Boy ahora que se nos está desenfrenando demasiado en dos minutos más tenemos nuestro primer dragón elemental va a ser uno de los océanos así que yo creo que esto le va a gustar a esta Seraphine de todas maneras bueno a Alessa también con esta con esta el que no le gusta que no le gusta nada que lo acaban de ver que iba al carril superior pero no anda nada solo anda con B-Boy me imagino que Stolling lo sabe y no va a caer en él es una rotación muy normal es una rotación muy grande pero no hay un gran T-Mobile que se puede que se le podía costar en cualquier momento la pelea también está a la vuelta de la esquina Pancaken está recibiendo un poco de daño un poquito tocado 3.400 de vida el heraldo podría caer para cualquier agente le saca de pokear cómo fue, dos mil de días seiscientos, ¿y quién se lo terminó llevando? ¿Quién se lo terminó llevando? No importa, porque acá el nar me va a iniciar, se acabó, nomás le dijeron a Mayre Bird, y aquí me parece que esta no debería seguir peleando, pero lo va a dar con todo y demás. Chuchu, les dice el arte, va a iniciar Gastro, que también entra con su gran entrada, división para desposicionar a la gente de los faraones, se acabó, nomás le dijeron a Vivo, y lo mal posicionaron, pero también por el otro lado se nos murió Kiefer, y por acá aquí tenemos la grande, la pelea va a seguirle, sacarse lo posible por sobrevivir, y no va a poder, porque Grel se lo va a terminar por llevar, gana el caballero este intercambio, y no solo eso, porque también se llevaron el heraldo de la grieta. ¿De qué te sirve una tristana tan fuerte? Si esta tristana está totalmente, muchísima acción, y una de las cosas buenas, a pesar de que suene raro, de que Pancaka esté 0-4, es que está en una serafín, es un campeón que tiene números bases bastante altos, por eso no depende tanto del oro para ser útil, y aquí estando 0-4 realmente hizo su trabajo, y vamos a ver si Ruin logra salvarse de esta jugada. Se deben ganar, pero está uno contra el lety, le tiran las engrinas en la cara, utiliza su destino, gran entrada para asegurar el asesinato, Gastrux, y obviamente se lo van a dejar al carry, un asesinato más para B-Boy, 4-1-2, y sigue siendo la esperanza de los faraones. 650 de oro se lleva a B-Boy, y va a seguir escalando, recordemos que Tristana escala por nivel en relación a su rango, mientras más niveles, más rango tiene, y esto justamente es lo que necesita para poder hacer más de Kiefer, está muertísimo aquí. A ver, vamos a ver si se va a encontrar. Ahí está B-Boy, que se le va a lanzar, división imperial, que no va a ser suficiente, y ojo, porque aquí se queda con doble bonificación, y un horito extra, mmm, suculento. Sigue sacando más ventaja B-Boy, jugando muy bien con la visión que justamente habías mencionado que tenían previamente, le ayuda mucho al sentinela que tenían cerca del bufo azul, van a iniciar una bonificación del varón. Quizás esta iniciación es más que nada para forzar una pelea, recordemos que Sayun es muy tanque, y no recibe casi daño de este gusano, ahí se viene la pelea. Vamos a ver por qué se va a lanzar, no le va a aportar absolutamente nada, y es Gastrux quien va a estar con su gran entrada, su definitiva, para ayudar a todos. Muy pequeño, Rui que entra con su mega nar saltando, B-Boy quedó muy solo, muy mal posicionado, lo termina por matar, Pancaque se viene la teleportación ofensiva de Onlech, ¿en qué problema se metió Estral? Ustedes se lo buscaron, y le respondemos con un asesinato doble para Pancaque, aún así están en forma de poder responder, complicadísimo, Wadid se va a salvar, y me parece que esto va a ser varón sí o sí. Estral creo que lo puede filiar, ¿o no, Aureli? Está complicado, Leza tiene bastante daño, el problema es que tarda un poco en ejecutarlo, definitivamente no van a dejárselo gratis, Mighty Bear está abajo en varios niveles, entonces dudo mucho que pueda ganar esta pelea de castigo. Ay, Maná por parte de Wadid, pero está dando cara, ¿cómo puede? 3.500 de vida, el varón Mayre Ver, que se va a adelantar, ya no hay castigo por parte de Estral, para tener que reflegarse, gastro, tras el lo posible, para salvar a Leza, dejan a Grela siendo solo el varón, da lo mismo, es solo Olaf, y un ring dice, bueno, yo me quedo con los otros dos, usted destaca en el varón, caen rayos y relámpagos por encima de la cabeza del varón, y tenemos máxima bonificación para All Nights. Tensión absoluta para Estral, que acaban de perder esta pelea, pierden la bonificación del varón, Viboy, se vuelve a morir al inicio de la pelea, no está jugando tan bien alrededor de toda la ventaja que tiene, él es el único que puede carriar ahora mismo el equipo de Estral, todos los recursos se lo dieron a él, todos los jugadores jugaron alrededor de este tirador, y mira lo que está haciendo. Bueno, tú mismo lo dijiste mofando, como siempre, bueno, si saltemos para adelante, pues me mato. Ahí están las esperanzas de Estral, que poco a poco se están desvaneciendo, el equipo de R7 está muy feliz con este resultado, porque les aseguraría pasar a los cuartos de final. Cuidado que se le da a la pelea. Cuidado que tienen el carril central, agarraron solito, no más a AC, y bueno, All Nights que se da la posibilidad, tienen el varón, pueden empujar por el carril central, Total Play, y aquí está complicadísimo Estral, tienen que defender estas torretas, tienen que defender el torretas, y cueste lo que cueste. Ah, qué nervios, qué tensión se siente en este juego, y creo que definitivamente le está pasando... Este pentágono que literalmente podría ser para cualquiera, literalmente es de la muerte, Estral bastante cerca de esta muerte, y All Nights tratando de salvar, ay, acá no van a poder llamar a Wadid, que le tiraron absolutamente todo, se acabó, un asesinato más, suma y sigue para vivo, y ahora se van a encontrar de cara con Rubín y Gidel, que vienen a cobrar venganza por su compañero, obviamente, obviamente, le lanzaron todo a Divo, y no más, eliminadísimo, queda un poco complicado, Estral tiene que replegarse, hace que queda muy mal parado, con 300 de vida, va a correr hacia la torre, y se salva, se salva, no, no se va a salvar, porque Panca, que termina por finiquitarlo, Leza, que tampoco tiene más maná, tiene que correr, Gasus, que se quedó solito, se va a salvar, Rubín, creo que no lo quiere dejar escapar, no lo va a dejar de, Calcio, calcula el daño preciso de ese boomerang, manito arriba, R100, estamos contigo, otro asesinato más, para el caballero. Dios mío, este juego está demasiado tenso, Estral está intentando volver, de alguna manera, pero está muy complicado, tiene una desventaja de oro, que ahora sí, puede, obviamente, a Grel no le hace mucho, es un tanquecito, y aquí estamos viendo, lo que hace una ser afín, lo que cura, lo que potencia, para iniciaciones con la velocidad de movimiento, la verdad es que ahora entendemos, por qué pasan bloqueando a este campeón. Se viene el alma de dragón, si All Night consigue esta bonificación, probablemente se acabe este juego, va a estar muy difícil que Estral, logre recuperarse, de una desventaja tan grande, esta pelea es la más importante, aquí se juega el todo o nada, el equipo de Estral. El todo por el todo, va a ser justo en la parte del azul, donde acaban de dormir a Rubín, lo dejan en la mitad de vida, aunque esté con su mega nar, se tiene que replegar, Kiefer que también hace lo posible, por dar cara, por quedarse posicionado, en caso de que Vivo, cometa algún tipo de error, la pelea está ahora, por la visión del escurrizo, que va a terminar por capitalizar, All Night simientas, tanto que Wadid atina, perfecto, un ancla encima de A, se lo dejan en la mitad de vida, Vivo y que responde también, con mucho malo, encima de Kiefer, mira lo que cura esa ser afín, si esa ser afín no curaba, esa bomba explosiva, mataba a Kiefer, ahora toda la visión del dragón, está por parte de All Night, complicado, todos los faraones egipcios, me parece que tienen que defender esto, como puedan, llega con teleportación, Leza tiene de nuevo, full vida y full maná, inicia la bonificación, All Night, recordemos que esto puede ser, queda sin el juego, TPD hace también, quien va a entrar, todos por el flaco, y finalmente, Tren alma de los océanos, para All Night, y con esto van a iniciar, termina por caer Gastros, está complicada, la escuadra de Estral, donde va a terminar, por iniciar también Ruin, dándole un asesinato doble a Grel, complicadísimo, que queda vivo, y muy mal parado, y va a caer en las manos del soporte, hace que hace lo posible, por aguantar con su pasiva, y no va a poder, se va a acabar la partida, hay alma para All Night, un Mairi Girl, que se quedó solo, es un pobre Trand, solo, que corre y corre, para salvarse, pero no va a poder salvar su base, yo creo que podían terminar fácilmente el juego, todavía le faltan más de 20 segundos, ambos acarreadores, iban a ser, en total de 5 jugadores, en contra de un Trond y un Rakan, definitivamente, creo que podían terminar el juego, pero, Guerra de Mote es mejor, pero mira, jugando con la comida, jugando con la comida, se lo van a hallar, pero aquí hay algo importante, un asesinato más para Kiefer, no hay castigo, y esto nos da espacio para, el varón, y vamos a ver, si Estral cree en los milagros, porque necesita uno, All Night está con una ventaja brutal, se va a llevar, esta bonificación del varón, todos los fans de R7, los fans del arco iris, están muy felices, y van a restregarle la cara, toda esa gente que andaba por ahí, spameando el F7, en el chat, no, 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 uno dice, este no esenciarle a quien, él quiera, vamos a ver que sucede acá, si es que Estral puede terminar por defender esta base, vivo, y puede dejar empujado a su favor, el carril superior, pero se ven complicados, ahora que vienen todos, con la bonificación del varón, se viene la presión, en ambos carriles, inferior y central, el equipo de All Night, que busca cerrar este partido, cuenta con el alma, de Océano, que le va a dar muchísimas curaciones, en conjunto, con esta Serafín, que recordemos, empezó 0-4-0, pero la mente fría, y el buen trabajo en equipo, le ha sido clave para All Night, se recupera totalmente, y ahora están destruyendo, poco a poco, la base, y todas las esperanzas, del equipo de Estral, necesitan esta victoria, para pasar a la siguiente ronda, si pierden, se quedan fuera, hoy están a punto de eso, porque complicadísimos, la acaban de romper, el inhibidor del carril inferior, también va a caer, el del carril central, siguen todavía, con un minuto y medio, de bonificación del varón, y aquí, va a iniciar, no le importa absolutamente nada, cae el ESA, nada que hacer, que hace lo posible, por defender a su equipo, pero entran a la reta guardia, entran dentro, de las torretas, no le importa nada, al caballero, quieren pelear, este segundo lugar, cueste, lo que cueste, cae Mayre Ver, dándole un asesinato, doble a Kiefer, quieren matar, hasta en la fuente, jugando con la comida, hasta el final, puede responder esto, vivo y castigando, al que boquea, pierde, pero está muy complicado, en la base, Ruín, que va a tratar, de meter un poco de daño, y los super súbditos, con ya la bonificación del varón, terminan por romper, una torreta, hace que cae, en la base, lo mismo pasa con vivo, y ahora por fin, All Nights, puede terminar esta partida, Relic, que en realidad, no les costó nada, cae la última torreta, y con esto, el caballero, puede pelear, un segundo lugar, en este Pentágono Relic, tenemos GG, para All Nights, se acabó, Estral, está fuera del Pentágono, el equipo del faraón, bueno,